La barca Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha frisa que el soplo de la brisa venda a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudarlo Para conservar el amor es mejor marchar Aún nos hace falta la gente ni vivir a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Tómame la mano, duerme y no lo pienses más Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha frisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol Y se llevará al amanecer, nuestro amor al mar azul Gracias.